Rubén Díaz Avanza de esta manera A Kangy Va Kangy ahora por el medio Rodri se muestra a Gundo Gana el balón justamente para él De Bruyne pasó Haaland Ya la tiene Haaland en el área Le va a pegar Onana Onana y la respuesta no hay córner No pasa el peligro señores La tiene City La tiene Grealish Ahora que va a avanzar El balón más atrás ahora con Rodri Enganchó Pasó Descargó Ahora con Grealish El número 10 ahora en el borde del área El centro Danfries Que apaga el incendio Pero todavía no pasa el peligro Va Bernardo Silva Ahí está Silva que se va a meter al área Ahora no la suelta La lleva pegadito ahora De Bruyne Y ahí saque de meta Qué bien espero Nana Porque se sabe Mira cómo se busca el espacio Es una rápida gente Se lo sacó Se lo sacó con la velocidad Erling Haaland A Bastoni Ahora ¿Por qué llegó el City? Como no había llegado Durante todo el partido Porque lograron conectar Por primera vez Gundogan y Kevin De Bruyne Hicieron una pared Buscaron la diagonal De Erling Haaland Que medio incómodo Porque la pelota le queda Muy encima Remata al cuerpo de Onana Pero esa es la clave Pero se la genera a él Porque él le marca el paso Claro, claro, claro Pone el cuerpo Se acomoda Y saca el disparo Es una máquina No, no, no Tremendo Un muro Tremendo Tremendo porque se aguanta bien Bien